que se va a llevar a cabo este fin de semana a partir del viernes a las 7 de la tarde comenzará en el espacio escénico Adolfo Suárez de Viator y estará sobre las bicicletas hasta el domingo, ni más ni menos, desde el viernes a las 7 hasta el domingo, hasta las 9 de la noche, resaltar la implicación y la colaboración de diferentes colectivos, diferentes asociaciones que se han sumado a la labor que viene realizando la asociación Luna para darle visibilidad a las mujeres y especialmente en este caso hablamos de las mujeres que tienen discapacidad. Tenemos ya más de 100 personas escritas para el zumbatón del domingo, así que ya tenemos un éxito asegurado en esa actividad y tenemos todo preparado y está todo ultimado para que todo este evento salga a las mil maravillas. Comienza el viernes a las 7, la presentación será oficial a las 8, allí en el espacio escénico, van a estar corriendo durante esas 50 horas, turnándose. El sábado a las 8 de la tarde va a haber una actuación de un grupo Soma Rock Garage. Es la única forma que los que somos personas anónimas podemos ayudar a todas las asociaciones, gente que nos lo permiten, gracias a la Diputación, gracias al Ayuntamiento de Viator, gracias a FAM para apoyarnos que este año va a ser totalmente diferente. Vamos a intentar rodar los de siempre.